El número de migrantes cubanos muertos por crecida de un río en el Darién. Adriana Quintana con el informe. Entre 10 y 12 emigrantes cubanos están desaparecidos después de que la crecida de un río se llevara decenas de tiendas de campaña en la peligrosa selva del Darién. Los emigrantes cubanos habían sido reportados como desaparecidos el pasado 23 de abril. La pasaría 300 veces por dar de no vivir en el comunismo. ¿Me entiendes? El comunismo no lo aguanta nadie. Eso es un sistema que está escaso y vuelto loco. Yo la pasaría 300 veces de nuevo. Arriesgándome a que me salten de nuevo, que me caiga de una loma y me mate, yo la pasaría de nuevo. Este tipo de travesías son extremadamente peligrosas. No se les recomienda que la hagan y que se informen bien a dónde van. Entiendo que el desespero por el comunismo que existe en Cuba es mucho, pero estas travesías son extremadamente peligrosas y pueden traer enfermedades que pueden ingresar en los Estados Unidos y contagiar a otras personas acá. Al internarse en el Darién panameño, además de enfrentarse a los animales de la selva más tupida del mundo, el emigrante se adentra también en una zona de extrema peligrosidad ante enfermedades. En la selva se encuentran enfermedades como la enfermedad de Chagas, que posteriormente pueden causar acalacia esofágica, problemas en el corazón, y a veces esos problemas salen hasta 20 años después. También pueden venir enfermedades como el paludismo, la leptospirosis, que puede producir sangrados, meningitis también, que se pueden dar en estas enfermedades de los bosques tropicales. Además de ser esta una zona de ruta para el narcotráfico, quedando al emigrante expuesto a bandas criminales. Les informó Adriana Quintana, para América Noticias.